Otro caso le voy a hablar totalmente distinto. Una mujer vino a hablar conmigo porque a donde ella va a trabajar siempre la cosa, la cosa y la cosa. No veía en ella tanto una mujer tan sexy, tan llamativa. Yo la miré, yo también. Tengo un ojo de maestro y un ojo de hombre. A veces me tapo un ojo para no mirarla, pero con tapar un ojo veo el otro. Pero más o menos, yo creo que no tenía nada de llamar tanto la atención. Mirando con el ojo del hombre, más o menos. Pero no es para acosarla, no es para seguir atrás de ella. No, no era para nada. Pero ella sí, le parecía que todo estaba en contra. Todo el mundo la quería poseer. Cuando yo la agarré de la mano así, saco la mano, me miro así. ¿Cómo? Yo pensé, ay, vos sin que patinas, pensé yo. Ahí me di cuenta cuál es lo que pasaba. Así que el jefe está otra vez con usted, otra vez me mira, me mira y yo siento. ¿Y cómo la mira? A ver, yo estoy sentado, trabajando, ¿no? Y siento que atrás, atrás me mira. ¿Y sabe lo que me mira? Bueno, no me explique tanto lo que me está mirando. No, no, no necesito saber. Bueno, eso mismo, mira, lo que usted me no quiere decir. Y me lo está mirando constantemente. Y siento una calor, un fuego. Está loca de todo, está loca, está de remate. Esta mujer está de remate. Pero así de remate, de remate. Yo digo, habrá una verdad en eso, o habrá una verdad, o es todo la locura de ella. También cuando yo me toqué de la mano, saco la mano, me miro así, cuando dicen, eh, cuidado, ¿qué se cree? No, le agarré la mano para mirarle la mano, a ver cómo me la cosa. Ah, muy bien. Ah, tiene que mirar, ya hace. Yo me di cuenta que algo no estaba bien en esa mujer. Quiere decir que algún tornillo estaba flojo y alguna válvula debe estar floja y algún cilindro debe estar soplando, como dicen los mecánicos. Algo debe estar bien. Bueno, pero ella viene a curarse. Entonces le hice en irritaciones, le arreglé. Y la arreglé tanto, también, que ella sintió nada más que nadie la quería poseer, que nadie la acosaba. Ay, maestro, estoy muy negativa. Pucha, ¿sabes que nadie le mira ahora? ¿Qué me hizo usted, maestro? ¡Pah! Se me dio vuelta la tortilla. ¿Qué me hizo, maestro? Esas palabras que le dicen a uno. ¿Qué me hizo, maestro? Yo la equilibré. Le puse la verdad, en la razón, en la lógica. Le equilibré. Y está perfecta. Estaba normal. Y seguro que nadie la quería, nadie la estaba acosando. ¿Por qué más que pensar que la estaba acosando? Pero ella pensó que yo le había hecho algo, que le saqué todo su positivismo y su atracción que tenía. Usted es un vampiro, maestro. Me chupó la energía. ¿Cómo? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Que yo le chupé la energía? Sí. Porque yo tenía una energía divina. Porque por todos lados la gente me miraba. Por todos lados la gente, yo les gustaba. Yo iba a un lugar y yo veía cómo me miraban. Hasta con deseos de poseerme. Y hoy, nada, nadie me mira ahora. Ay, Dios querido. Dios querido. Qué triste yo pensaba en ser maestro. Qué difícil de ser maestro yo pensaba. Hasta que dame la manito, que ayúdame con esta mujer. Esta mujer la arreglé. Ahora que está normal, no acepta estar normal. Quiere estar loca como antes. Quiere estar otra vez con su manía. Que la están atrás de ella. Y dice ella, ¿qué es que te la ponga como antes? Yo creo que es injusto. Es que ahora toma conciencia de la verdad que está viviendo. Y nada más, pero que acepte como esta, que acepte su verdadera realidad. Y dice, vamos a hacer eso. Vamos a trabajar en la realidad de ella. Bueno, empezamos a trabajar en la realidad. Y me dijo, maestro, usted sabe que ella empezó a tomar barbitúricos. Tengo mucho miedo por ella. Tengo miedo porque ella lo lleva, el frasco le lleva a la cartera. Y maestro, yo creo que esta mujer tiene ideas raras. Es mi hermana, pero no se olvide que nuestro padre se suicidó. Y un hermano nuestro también se suicidó. Algo tenemos que no andan bien las cosas. Y usted la está llevando a ese camino. Ah, hasta que vos no sabías eso. No sabías que todo es un subsidio. La estamos llevando a un subsidio, esta mujer. Me dice, no, no la estamos llevando a un subsidio. Ella quiere con eso demostrar y llamar la atención. Sí, y lo va a llamar la atención. La que va a llamar la atención jamás se va a suicidar. Ella nunca se va a suicidar. La verdad que ella nunca se suicidó. Ya le pasó nada, nunca se suicidó. Y esa mujer iba con barbitúricos. Y en un día se hizo la desmayada. Y abrió un frasco así todo tirado, como si hubiera tomado una cantidad. Y uno se asustó. Hasta que te equivocaste. No me equivoqué. No me equivoqué. Ella no tomó nada. Está llamando la atención. Se está haciendo el artista. Ella quiere que le tengan lástima. Quiere que le ayuden. Y eso, y por ese camino, no va.